Buenos días, en este video voy a mostrar cuál es la segunda configuración importante en la que ocurre incendios o temas relativos a Marte como explosiones y accidentes, en este caso de vehículos. Bien, aquí está el primero, Mecánica de los Incendios, en el cual mostramos un incendio que ocurrió, un incendio importante por proporciones y duración, aquí en Lima, Perú. Bueno, fue el 12 de junio, ya lo mostramos a través de los símbolos del fuego, que estos días tiene esta marcación debido a que la luna está en el octavo aspecto de Marte. Bien, esa es una mecánica, una configuración en la que esta mecánica o mecanismo se activa. El día siguiente, el 13, ocurrió un incendio en un edificio en Londres. Ahora, sucedió otro incendio después de estos, aquí en Perú, en un lugar llamado Las Malvinas, ahí están las noticias. Incendio en las Malvinas, más de 35 unidades de bomberos, tratan de controlar el fuego. Muy bien, ese día fue, como les digo, un 22. Aquí está la fecha, 22. Acá dice 5 y 16 de la tarde. Bien, si yo me voy al calendario, veo que el 22 era día de la luna. Aquí está, hasta caída la noche. Voy a hacer esto más grande. Ahí está, día de la luna. Y era chaturda, así que se considera un titi maléfico, un día lunar maléfico. Chaturda, sí, perdón. Chaturda, sí, es considerado un día lunar maléfico. El día era de la luna. Bien, no le puse el icono del fuego porque me parece que ya va a colocar demasiados íconos por configuraciones peligrosas de Marte. Va a hacer que se vea este calendario astrológico muy pesimista, un poco siniestro. Esto podría como saturar demasiado. Así que solo coloco los octavos, el aspecto octavo de Marte. Sin embargo, justamente este video trata de mostrar otra configuración. A ver, recordemos, fue el día 22 de junio. Vamos al software, al Yaganath Hora. Aquí está la hora con la fecha, junio 22 del mes pasado. Sucede que la luna era regente del día. Y Marte, el regente del signo doceavo, Aries, está en la dos. Entonces, ¿cuál es la relación luna con Marte? Está en una relación 2-12, que es un eje maléfico. Marte es un planeta de fuego que viene de la casa doce, la casa destructiva. Y encima viene de Aries, que es de este signo de fuego. Y cae en la casa dos. Y este incendio ocurrió en un centro laboral, justamente. Ahora, esta es la segunda configuración peligrosa de Marte. Cuando Marte se vuelve regente de la doce, y cae en la dos, desde la luna, todo esto. A esa hora, aproximadamente, tenemos al ascendente frente a la luna. Bien, desde el ascendente, Marte está en la casa ocho, y viene de aquí. Además, Marte es el regente de ese ascendente. Es el Lagnapati, el planeta que rige este signo. Muy bien. Ahora, ya que les presenté la segunda mecánica, la segunda configuración, cuando hay peligros de incendios, explosiones, etc. Les repito, no voy a colocar todas estas cosas en el calendario, porque a consideración personal, me parece que ya es saturar demasiado esto, y podría causar preocupación, muchas veces innecesaria, a las personas. Pero bueno, estamos aprendiendo de los eventos de la vida. Ahora les voy a mostrar lo que pasó el día... Aquí está, quiero recordarlo. Bueno, esto es un incendio que sucedió hoy. Esto. Algo que pasó, si más lo recuerdo, este domingo. Sí, pues. Un bus de turismo cayó. Un bus turístico cayó del Cerro San Cristóbal en el Rima. Bien, esto fue, como les digo, el 9 de julio. Nuevamente vamos al calendario astrológico. Y el día 9 de julio de este mes era Día del Sol. Si ustedes se fijan en los íconos que yo coloqué para ese día, solamente usé estos, Meditación y Estudio. A pesar de ser un día domingo, y el domingo es regido por el sol, también, y encima Día Lunar del Sol, y además Pratipat, es decir, un Titi Lunar auspicioso, no coloqué ningún otro ícono como, por ejemplo, este Día del Sol, el 18 que se viene, que es Dasami, ¿ya? Y tengo íconos de viajes, meditación, estudio, belleza, conversación, e incluso inversiones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Veamos el software. El día es este, perdón, perdón, me estoy confundiendo, julio 9. El día domingo, 9 de julio, la luna estaba aquí en Capricornio, y era Día del Sol, recuerden, y el sol es regente de la casa 8, y está aquí, en la casa 6. Por otra parte, aunque Marte ya está saliendo de Géminis, está a 29 grados 3 minutos, aún así, hace que la luna reciba su octavo aspecto. Entonces, por esta consideración, de ser el sol, regente de la 8, que afecta a Marte, y Marte envía su octavo aspecto a la luna, por esa razón, consideré, que no era apropiado, ese Día del Sol, por eso le coloqué solamente estos signos, un día para meditar, o sea, no hacer algo importante, permanecer en casa, meditar, reflexionar, estudiar. ¿No? Bien. Y hay, algo que se debe considerar, fíjense, en los íconos, esta fecha no está de rojo, como Saturno, Ketú o Raju, pero, la consideré peligrosa, y por eso, coloqué estos íconos. Cada día hay peligro, pero como les vuelvo a repetir, no hay que traumarnos, hay que continuar con nuestros deberes y actividades, sin embargo, hay que prestar un poco más de atención por acá. Ahora, vámonos por, lo que ocurrió el día de ayer. Si yo me fijo nuevamente en el calendario, ayer día 12, ya, eh, tenemos estos símbolos del fuego. Eso quiere decir que la luna ya está recibiendo el octavo aspecto de Marte, y es importante andar con cuidado. También tenemos esta franja gris que indica la luna en conjunción con Ketú. Además, eh, ya era día de Raju desde las 12 y 17 de la tarde. Sin embargo, esto me indica que era un día de Marte, eh, perdón, día de explosiones, accidentes, etcétera. Bien, vayamos a la, el Yaganath, al software, y tenemos aquí la información. Ayer 12 de julio, eh, ocurrió justamente estas explosiones, aquí están, ah, perdón, me equivoqué, aquí está, en San Isidro. San Isidro, graves daños causados, por explosión de camión que transportaba gas. Ya mucha gente puede ver los videos, fueron explosiones grandes, afectó a varios vehículos de esa calle, hay muchos videos que los pueden ver, y como dice aquí, ocurrió a las 11 y 22 de la mañana. Entonces, a esa hora, teníamos, ya, a la luna aquí, con Ketú, un, graja, un planeta también peligroso, en cuanto a explosiones, Marte, está aquí, aspectando, a la luna, ¿no? La luna recibe, el octavo aspecto de Marte. Ok, entonces, justamente, de acuerdo, al calendario, es que yo coloco estos, o, ayer, hoy, y mañana, hasta cierta hora, Marte, Marte va a seguir enviando su octavo aspecto, ¿no? Que es peligroso, en el tema, de fuego, incendios, y explosiones, y el día de hoy, por ejemplo, como lo vi, aquí hace poco, ya hay un, un incendio, ok, en Rusia, si no, si no, bueno, ya lo perdí por ahí, en fin, entonces, aquí está, ¿no? Al menos, siete muertos, en el incendio, de un hangar, en San Petersburgo, es de la fecha, del día de hoy, otro incendio, un gran incendio, bueno, entonces, ya aprendimos, la segunda, configuración, en la que ocurren, estos eventos, ¿sí? Como el 22 de junio, cuando, la luna, se sitúa, en, eh, un eje 2-12, cuando hay este eje 2-12, con Marte, y Marte viene, justamente, eh, en esta posición, ocurren este tipo de cosas, bueno, es para ir aprendiendo, como, les digo, cada día, acerca de los eventos, y podemos aplicar, en la vida práctica, este tipo de, ejemplos, bueno, lo dejamos aquí, hasta la próxima, Namasté. ¿sí? 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 Gracias por ver el video.